Ya tenemos en línea telefónica al oficial de prensa de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, el buen amigo Héctor Tidito Rosa Figueroa, aquí le damos la bienvenida a tu banquete deportivo. Saludos Tidito. Saludos Jan, saludos también a Justito, a los amigos que están en sintonía, en especial los fanáticos del béisbol puertorriqueño que escuchan tu programación, siempre es un honor compartir con ustedes. Y no solamente ustedes impactan en la zona oriental y noreste de Puerto Rico, impactan en todo el mundo con todas esas plataformas, muchachos. Es así, es así. Y no, nos escuchan allá en Juana Díaz, Ponce, Coamo, están muy pendientes. Te has pegado, te has pegado. Gracias, gracias a la dios y al apoyo. Oye, esa coventura del viernes quedó brutal, el cambio ese de escáneo. Sí, sí, sí. Oye, yo te diría que fuimos el primer programa en tener tanto a los dos gerentes generales. Lo único que hicieron eso de llamar a los dos gerentes generales fue este programa. Así que ya tú sabes, si quieres estar al día de lo que está pasando en el béisbol doble A, escuchando el banquete deportivo, y para saber qué está pasando ahora mismo, porque ya básicamente arrancó la segunda parte del torneo. Ya tenemos un equipo clasificado a la postemporada. Exacto, con los bravos de Sidra. Y en el este, esto va cogiendo color y no pinta muy bien para los artesanos. Dino, Tintito. Mira, en el caso de la sección este, pues los artesanos de las piedras pasando por un mal momento tienen que buscar reaccionar temprano porque, o sea, ya... Me dicen que son 35 entradas sin anotar carrera. Wow, no, demasiado, mano. Oye, y cuando tú ya llegas a 10 u 11 derrotas, se complica el panorama porque no podemos olvidar que son 20 juegos. Entonces, ya cuando tú llegas a 10, lo más que puedes aspirar es jugar a 500. Y si ya juegas para 11 derrotas, ya sabes que vas a jugar por debajo de 500. Correcto. Y cuando ya tú llegas a 11 derrotas, no dependes de ti solamente, dependes del resto de los equipos, porque para marchar un posible empate, entonces ahí las cosas se complican, porque además de necesitarle una racha ganadora, una racha ganadora tampoco te asegura la clasificación porque tú no sabes si otro equipo juega para 500, para 10 y 10. Si tú llegas a 11 derrotas, aunque tú ganes todos los juegos, pues quedas fuera del panorama. Así que la cosa pinta un poco complicada para los artesanos. Es una sección donde se eliminan dos equipos, que es mucho más cuesta arriba, porque ya en esas secciones como la sureste, la noroeste y la suroeste, donde se elimina uno, es mucho más, no diría fácil, pero es mucho menos complicado avanzar a la post-temporada porque tú puedes avanzar hasta con un récord negativo, hasta jugando por debajo de 500, jugando para 9 y 11, un 8 y 12 incluso, se ha dado la clasificación a la post-temporada. Yo he visto casos de equipos que he clasificado en secciones de 5 equipos que clasifican con 7 y 13. Por lo tanto, en este caso, ya una sección de 6 equipos como la de este es complicada. Y una sección, como he repetido en varias ocasiones, donde tú cada noche tienes un enfrentamiento complicado contra un lanzador de primer orden, o un lanzador estelar, pues es bien difícil. Y ahora Gurabo jugando una tremenda pelota, muchos hablaban de que ese cambio de escanio no era beneficioso para Gurabo, y Gurabo no ha perdido desde que escanio no está jugando con ellos. Llevan tres historias corridas, están subiendo como la espuma en esa tabla de posiciones. En el caso de Junco y Fajardo, pues en este momento están compartiendo el liderato de la sección, pero hay que reconocer que en el caso de Gurabo, pues van subiendo poco a poco, jugando muy buena pelota. Antonio Jiménez este fin de semana estuvo productivo con la ofensiva por el equipo de Gurabo. Quiere decir que el cambio fue favorable para el caso de Gurabo, le ha funcionado muy bien. En cuanto al trabajo ofensivo de Antonio Jiménez, ganaron los dos juegos del fin de semana, y de esta forma, pues han colocado una buena posición en ruta a la clasificación. En el caso de Río Grande y Loiza, pues son los otros dos equipos de la sección. Así que... Y Río Grande también está jugando muy buena pelota. Sí señor, sí señor. No solo porque yo lo haya visto a ellos jugar el viernes, de hecho es la segunda vez que lo veo la temporada. Así lo dice. Y el Holomont ha hecho un trabajo brutal. Ha hecho un trabajo brutal el Holomont, y el lanzador relevista a Cristian... Ah, Cristian Torres. Cristian Torres. Oye, curiosamente, estamos hablando de dos lanzadoras que forman parte del béisbol profesional aquí en Puerto Rico. En el caso de Cristian con los críneros de Cagua, y en el caso de Iván Holomont con el equipo de RA12, estamos hablando de dos tremendos lanzadores, y ahí pues Río Grande tiró con todo en ese juego para llevarse la victoria. No, que con ese partido Cristian Torres se afincó en el liderato de Juegos Salvados de la sección. Tiene cinco juegos salvados este lanzador, pero son juegos salvados atípicos, son relevos largos, relevos de tres entradas o más, lo que logra este Cristian Torres. Y, oye, la realidad pues le ha ido muy bien, le ha ido muy bien al equipo de los guerrilleros de Río Grande con las nuevas adquisiciones, porque Holomont fue una adquisición del sorteo de jugadores, del sorteo de nuevo ingreso. Oye, y era un lanzador que muchos equipos estaban pendientes, porque habían hablado muy bien. Bueno, es que por la situación que él tuvo en el baseball invernal, pues era de todos conocidos, de que iba a ser un lanzador bien atractivo en ese sorteo. Y Río Grande pues aprovechó y lo seleccionó. Hubo equipos que dudaron en seleccionarlo, porque como él, según la información que tengo, es de Vieques, es residente de Vieques. Correcto. Pues muchos equipos del área oeste y norte como que dudaron a la hora de evaluar. De adquirirlo. Y entonces Río Grande se atrevió y lo cogió. Y ahí tienen lo que ha sido el desempeño, un desempeño excelente, y eso reafirma la importancia de los sorteos para tú mejorar un equipo, porque si tú haces una buena selección en el sorteo, tienes muy buenas posibilidades de mejorar el desempeño tuyo en la etapa regular de la temporada. Vimos como Río Grande el año pasado ni clasificó a la post-temporada. Y ahora pues este lanzador se ha convertido en una gran diferencia para el equipo de los guerrilleros. Río Grande que fue un equipo que se desprendió de un estelar lanzador como en el caso de Orlando Díaz. Es un mega cambio que hicieron con Guaynao que involucró a varios jugadores. Pues era mucho lo que cuestionaban ese movimiento del equipo de Río Grande y le ha traído unos resultados porque los jugadores que añadieron a su plantilla pues básicamente le cuadraron el equipo y en el caso de Iván Holomont pues vino a convertirse en ese estelar lanzador que encabeza la rotación, que era el trabajo que tenía en el pasado Orlando Díaz. Lo que pasa es que, volvemos, mucha gente a veces opina sin conocer la otra parte. Entonces, yo que conocía lo que llegaba, yo lo cuestionaba al revés. Yo cuestionaba por qué Guaynao sale de Jonathan Castellano después del gran año que tuvo Jonathan en el 2022. Hay fanáticos de la sección este que a lo mejor no conocen jugadores de la sección metro. Correcto, correcto. Y, pues, no entienden los cambios en el momento cuando ven los jugadores ejecutando en el terreno. Pues ahí dicen, otra, el cambio sí fue bueno. Correcto. Oye, tengo por ahí a Raúl Montañez que nos escribe a través de las redes sociales. Dice, saludos, Raúl. Saludos, mi hermano. Un abrazo. Dile a Titito Rosa que está en el programa número uno en los deportes. Ahí está. Anda. Lo escribió Raúl, mira, está en pantalla. Saludos, Raúl, saludos. Y de verdad que es bueno, que es bueno que esté en sintonía. Y eso pues reafirma que la gente está pendiente de este programa. Oye, Titito, en eso que tú traes a colación, hay que traerle en cuenta de que en efecto la importancia del sorteo. Se nos cuestionaba en un chat que estamos ambos incluidos el por qué Caguas solamente le logra ganar a Barranquitas y Ponce ha logrado tres victorias ya en la temporada. Ambos son los equipos de expansión este año. Y se decía, ah, es que Caguas está en una sesión más fuerte que la de Ponce. Pues mira, puede ser que la sesión central sea más fuerte que la de Ponce. Pero en realidad, los hechos lo que hablan es que mientras Ponce usó hábilmente sus turnos del sorteo de nuevo ingreso para escoger lanzadores, el equipo de Caguas se enfocó en coger jugadores de posición y entonces no tienen picheo para ganar. Eso fue algo que yo cuestioné, le cuestioné, le pregunté a Eduard el dirigente del equipo de Caguas. Él lo que me dice es que si en el sorteo hay un jugador de posición que ellos consideran un jugador completo, aunque haya un lanzador, ellos se van por el jugador de posición porque en el caso de Keren y Rizarri, según lo que él ha dicho, lo que él mismo me expresó, que fue la primera selección del equipo de Caguas, él me explica que para él él entendía que Keren y Rizarri es un jugador completo que podía cumplir con las necesidades del equipo de Caguas de tener un jugador del cuadro estable, bateador de fuerza, es un jugador jovencito que tiene esos 22 años, que los planes a largo plazo del equipo le van a permitir estar en el equipo por muchos años y es por esa razón que ellos se fueron a Keren y Rizarri entendiendo de que era un jugador de posición que necesitaba el equipo en cuanto a la confección de la plantilla. Él me dice que pues en cuanto a los lanzadores que habían lanzadores que no han firmado profesional pero que él entendía que podían desarrollarlos en el camino y adquirirlos lanzadores que vienen del béisbol juvenil pero no descarto que para el año que viene porque según el panorama que se ilumina de Caguas Van a escoger primero otra vez Ajá Pues si sigue como va la cosa si sigue como va pues Caguas va a ser de los primeros que va a seleccionar en el sorteo del año que viene Entonces él me dice que no descarta ahora la posibilidad de que el año que viene escojan un lanzador de impacto en ese sorteo pero pero fue fue enfático en decirme de que si aparece un jugador de posición parecido o mejor que quieren ir y salir ellos van por ese jugador aunque hay un lanzador en ese grupo de lanzadores disponibles Bueno decisión La filosofía de ellos es que ellos están hablando de un proyecto a largo plazo entonces ellos están hablando de que ellos esperan que ese proyecto de Caguas pues de fruto de 3 a 4 años de que sea un proyecto que que se lleve poco a poco que pues le den oportunidad a diferentes jugadores jóvenes dentro del equipo y ellos pues han confiado en ese proyecto Yo te digo que Nen y Rizarri pues ofensivamente ha respondido tiene un promedio de 300 Sí está jugando muy bien está jugando muy bien 11 indiscutibles un doble tres honrones ocho carreras empujadas cinco bases por bolas tres bases robadas tres dobles matanzas lo ha hecho bien el otro que escogieron porque ellos tuvieron derecho a escoger un segundo como hijo de franquicia pues fue Roberto Bebo Peña a quien le envío mi saludo porque sé que siempre anónimamente pero está ahí conectado nos escucha pues Bebo batea 205 tiene dos carreras anotadas ocho imparables que son siete sencillos un doble siete empujadas y once bases por bola Pudo haber influenciado a la hora de decidir a Bebo como la opción en la segunda ronda del sorteo Bebo pues además de que es receptor y aquí en la AA es un poco complicado tú identificar un receptor que tenga la experiencia de Bebo y pues entendieron a lo mejor que era que era el que necesitaban y escogieron que le soltó y el ser de Cagua para tirar un peso mayor lo que pasa es que también tenían la oportunidad de escoger a Yadiel Rivera y Yadiel Rivera con el equipo de Titito batea para 308 de promedio en el caso de Yadiel Rivera Yadiel Rivera fue escogido por Maunago en la primera ronda entonces ya cuando le toca la segunda ronda al equipo de Cagua Yadiel Rivera había sido seleccionado No pero el Cagua tenía fue en primera ronda que fueron a Peña como hijo de franquicia no fue en segunda ronda fue en primera ronda como hijo de franquicia que era en Irizarry en el turno y Peña como hijo de franquicia Bueno eso tengo que verificarlo Yadiel Rivera ¿sabes por qué? porque la regla establece que si tú seleccionas un jugador con experiencia profesional como hijo de franquicia tú no puedes escoger un jugador con experiencia profesional en la primera ronda Pues chequete porque yo yo recuerdo yo recuerdo haber visto haber visto ese revolú en el ¿cómo se llama? en el listado ese que tú envías pero lo chequea lo chequea Está bien Este en el caso de lo que hablábamos ahorita de Gurabo ya estamos culminando con Titito que yo te aclaro este tema pues como habla Titito mucha gente hablaba de la salida de Scania yo creo que el equipo de Gurabo se podía dar ese lujo de salir de Scania porque no es que el equipo de Gurabo se ha quedado desprevisto de Power Pitching iniciadores tienen una rotación sólida ah que ya no son tres iniciadores y que cuando venga una serie de tres juegos corridos si es que llegan a jugar tres juegos corridos pues no van a tener ese tercer Power Pitching pero no mejor pero tienen a José Carlos Burgos y tienen a Marvin Golgas son dos lanzadores estelares y ya lo vimos en el fin de semana los dos son capaces de darle triunfo al equipo de los de los de los halcones de de Gurabo así que en corrijo no es José Carlos José Carlos tanto hoy en Calle Juan Carlos Burgos así que Marvin Golgas y Juan Carlos Burgos hacen un 1 y 2 de ¿verdad? estelar y aún así ellos tienen en el equipo a Cristian Renovale tienen a Luis Atilano que es un lanzador también con con experiencia a nivel profesional pues no están o sea no es que se quedaron al descubierto y que no tienen pitcher este porque lo que cogieron de Fajarlo fueron jugadores de posición de acuerdo de acuerdo contigo de acuerdo contigo en el caso de de Gurabo pues la realidad es que ya el propio Brian Scania había expresado de que no deseaba continuar jugando con el equipo cuando tú vienes a a evaluar el panorama vamos ponernos en los zapatos de la gente de Gurabo cuando ya tú tienes un panorama como ese pues tú tienes que sopesar o lo inactivo en el roster o básicamente se queda fuera del panorama o busco la busco cuál es la necesidad del equipo cómo cubrirla y lo cambio no importa a dónde sea porque mucha gente cuestionó el hecho de que se cambiara la misma sección sí pero que eso es una mentalidad mediocre porque era el pateador que necesitaban y que Cristian Rivera renovable le daba un brazo joven al equipo de los halcones y que promete un lanzador lo que tiene esos 22 23 años jovencito pues entendieron de que era el cambio más favorable para ellos y aceptaron ese canje y y les dio y les dio resultados aunque Cristian Rivera no tuvo su mejor actuación el fin de semana le dieron la oportunidad de lanzar y no no lució tan bien que digamos pero pero ganó el equipo eso pues da una muestra de que el equipo de Jurado confía en él y de que entienden de que él es una pieza importante dentro del equipo porque de inmediato le dieron le dieron la bola para lanzar en uno de los juegos y en el caso de Antonio Jiménez fue productivo en el fin de semana vamos a ver qué depara para el equipo de los halcones de de Gurabo insistimos la sesión este se está jugando un buen nivel de béisbol los seis equipos tienen la capacidad de ganarse aunque las piedras han caído atrás con un fin de semana donde ellos ganan dos juegos de forma consecutiva y cualquiera de los que está arriba de los cuatro hasta arriba pierdan los dos se cierra la brecha nuevamente es cuestión de que se juegue pelota y nada este se ha mantenido Junco y Fajardo disputando ese primer ese primer lugar veremos de aquí a las siguientes tres fines de semana creo que es lo que le queda del torneo tres o cuatro cómo se comportan estos equipos estos equipos y quieren finalmente termina primero segundo tercero y cuarto porque al final del día lo que nos ha demostrado la sesión es que independientemente es en el orden que usted llegue en la regular una vez inicia los play-offs inicia la post-temporada la semifinal excepcional ambos equipos inician en cero y cualquier cosa puede pasar sí señor y comenzamos la serie el día 26 de mayo yo digo mediante y ese primer fin de semana va a ser crucial con tres juegos se va a estar jugando viernes, sábado y domingo así que ahí el picheo va a jugar un papel bien importante es de 3-2 la serie de 5-3 la serie se va a jugar tres juegos el primer fin de semana y dos el segundo perfecto gracias Titito nos mantenemos en comunicación contigo por cualquier cualquier noticia que surja en la semana hubo cambio de dirigente en Yabucoa vamos para eso fue despedido Irán Boca Chica y fue nombrado nuevo dirigente el yabucoeño Wilfredo Puchungo González eso está ahí noticias de última hora del Béisbol Doblea gracias Titito gracias hermano bueno ustedes